Ok, miren, 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 ahora sí, a las 3 No, quítate, 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 quítate Pues voltea tu barco, hermano Ahí tienes razón, perdón Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok, gente, pues bienvenidos sean a World of Warships Un juego que, por cierto, gracias a los chicos de Wargaming, de World of Warships Por patrocinar este video Que trata básicamente de tener tus barcos y matar otros barcos Usualmente las batallas son de 5 contra 5 Yo ya subí de nivel un poquito, gente, para poder jugar contra gente real Porque las primeras 4 batallas son contra bots Es como para que practiques eso y ya después juegas contra gente Una cosa importante es que si estás viendo el video Abajo en la descripción tienes el link para que descargues el juego Y también tienes el código BATTLESTATIONS19 Que está saliendo en la pantalla Para que lo uses dentro del juego Y puedas obtener unos cuantos regalitos, ¿no? ¡Vamos a la primera batalla! ¡Adelante! Ok, tenemos objetivo Destruir todos los enemigos o capturar la base Una de dos Ok, ¿cuál es el frente del barco? Nunca sé cuál es el frente Ok, parece que es... No, ya entendí cuál es Y ojo que tienes algo muy cool que nadie sabe A ver si lo investigan A ver si lo saben Por cierto, también no tienen que manejar su barco Si le dan a M, le apuntan al objetivo Su barco va solito hacia allá, ¿eh? ¡Neta! ¡Qué buen servicio! Ey, ustedes ya nomás están acá Agarran un cafecito Y listo Miren, gente, eso hay una bala Se ve súper épico esto de la bala Presiona N No pasa nada Oye, ¿cómo le hago para hacer la bala? Miren, 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 miren Ustedes también háganlo N, N, N Oh Ey, amigo Bueno, ya no Ah, ya me lo acabé Yo también Ya no tengo humo ¿Cómo te acabas del claxon, güey? ¿Qué maldito? Ok, aquí, 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 aquí Me voy a convertir en una bala ¿Cómo eres la bala? ¿Cómo eres la bala? ¿Cómo eres la bala? ¡Pah! No, ¿cómo no le di? Me están andando, me están andando, me están andando Me están andando de acá, me están andando de acá Ayúdame Voy, voy, voy Calma, 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 pelotudo Ayúdame, 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 en serio Ayúdame, ayúdame Tiran los torpedos Espérate, espérate, espérate Aguántala, aguántala Ok, le di, le di, le di Eh, tenemos raza atrás, tenemos raza atrás Ok, pero necesito que me ayudes con este de acá Rayos, me ha matado Ok, ok, le di, le di, le di Te mataron, te mataron Sí, hermano Me borraron de un tiro Te llegan los torpedos, te llegan los torpedos Quítate, quítate, quítate Es que no puedo hacer mucho contra torpedos ¡Ah! Pero repárate, repárate No puedo, no puedo, no puedo Ok, ok, le estoy dando bien, le estoy dando bien Ey, tu equipo es bueno, tu equipo es bueno Tú campea, campea, amigo, campea Te va, te va el torpedo, te va el torpedo Chaneque, chaneque ¡Ah! ¡Ah! ¡Van a pasar por mí! ¡Pivot! 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 ¡No! Hermano Güey, te queda vida, te queda vida todavía Te queda un poquito de vida todavía ¿Cuántos quedan de ellos? No, uno, uno Ahí está arriba, ahí está arriba No, uno, uno, sí, sí Somos cuatro, somos cuatro contra uno Tenía una tontería que perdéramos, ¿no? Sí Miren, qué pueblito tan bonito ¿Qué tiene de bonito? Esto es la guerra La gente está aterrada Tienes que salvarlo Ahí está tu salvación Voy a chocar o no voy a chocar Te va el torpedo, te va el torpedo Quítate de ahí, pero ya ¡Ah! Amigo, amigo ¡Ah! ¡No va, no va, no va, no va, no va, no va! ¡No va, no va, no va! ¡No va, no va! Que no tengo idea ¡Eso, amigo! ¡Claro que sí! Como debe ser Como debe ser Derrota El enemigo Completó la... ¡Ah! Es que No nos ven... Nada más nos vencimos No, no... Ah, lo que pasa es que él capturó el lugar Vale, tío Bueno, casi Mira, yo quiero buscar otro barco Hay uno acá No me interesa Yo voy a jugar con otro barco también Lo puedes comprar Tienes monedas ahí Las monedas Primero lo tienes que investigar Y luego ya lo puedes usar Yo quiero uno de Estados Unidos A ver, ¿qué hay de Estados Unidos? ¿No hay barcos de Bolivia? ¿No hay barcos de Bolivia? ¡Ey! ¿Entendieron? ¿Por qué no tienen mar? Ok, aquí estamos ¡Ey, ey! ¡Vengan, vengan, vengan todos! ¡Vamos, vamos! Los tres juntos, los tres juntos ¿Quieres salir en medio? ¿Barca tú? Yo, yo, yo Ok, quédate ahí, barca Roberto, ve hacia barca Voy, 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 voy Estoy virando a vavor Eres bien técnico, hermano ¡Mira, mira, mira, mira! Nos vamos a juntar Y vamos a hacer un transformer, ¿va? Va, 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 va Un barco de cuatro Oye, pero es un transformer Que se hunde, ¿no? Ok, miren, miren, miren Ahora sí A las tres ¡No, quítate, 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 quítate! Pues voltea tu barco, hermano Él tiene razón, perdón, güey Ok, ok, miren, miren, miren Ahora sí, a las tres ¡N! Una, dos, tres ¡Je, je, je! Yo tengo cuatro y esto es una Ah, eso me acabó ¿Viste eso, barca? ¿Viste eso? Sí, no, hombre Eso lo diría una mala persona Creo, creo, creo Creo que tienes un corazón lleno de odio ¡Eh, está aquí enfrente, está aquí enfrente, está aquí enfrente! Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Sé la bala, sé la bala! Ok, ¡sé la bala! Creo que, creo, 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 creo Creo que no fuiste la bala No, sí fui la bala, pero no fui a darle al barca Ahí está De atrás sería, ¿no? Le queda nada, le queda nada Me está dando otro, me está dando otro de enfrente ¡Ojo! Ahí está Hay otro, hay otro atrás, hay otro atrás ¿Dónde, dónde? Marca, lo marca, lo marca ¡Uy, casi le lo volé, hermano! ¡Eh, eh, no! ¡Los torpedos, los torpedos, los torpedos! ¡No! ¡Me muevo, me muevo, me muevo! ¡No, me están matando, me están matando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde están los dos? ¿De dónde estás? ¿Te mató? ¡A la madre! ¡No, amigo! Oigan, podemos ganar una ¿Dónde están, equipo? ¿Quién es usted de mí? Aquí a mi derecha A ver, Reveal, ¿eres tú, eres tú, eres tú? ¡Listo para la guerra! ¡Ah, si te hago daño, perdón! ¡No, está bien, hermano, está bien, te perdono! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, ¿quieres, de verdad quieres? ¡No, no, no, güey, yo no te di! ¡Me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta! ¡No! ¡Aguántala, aguántala! ¡Ah, me dieron, me mataron! ¿Me mataron ya? ¿Dónde quieren ir, cómo quieren ir, güey? Ok, y si nos mantenemos de que en la costita de acá, a la izquierda Como yendo hacia E8, por ahí Dale, dale, E8 Las estrategias Ese es muy bueno La neta Yo comandeo unos cuantos pelotones Ok, torpedos, torpedos, torpedos ¡Uy, torpedos, torpedos, torpedos! ¡Ay, no, manches! Estoy mirando a favor, estoy mirando ¡Uy, no me dan, no me dan, no me dan! Verde, ya te quedan bien poquitos de nosotros ¡A la madre! Güey, es que estamos peleando aquí La mayoría de ellos están peleando, se están capturando ¿Le pueden dar a este? ¿Le pueden dar a este? No, 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 no ¡No! ¡Y se esperó para darme con los torpedos de C! Ya, vale Sí, ya Ese vato se... Soy el único Soy el único vivo, no Dale, duro, Death Dale, duro, Death Dale, duro, Death Dale, duro, Death Ok, Death Faltan seis, tú puedes Capturar, tú puedes Y esquivar las balas, tú puedes ¡Hola! ¡Uno, chaval! Una más, una más, una más, re re vil Venga Y se paró, se paró, se paró, se paró ¡Uy! La bala boto en la montaña, güey Ok, le da, le da, le da ¡Uy! ¡No más! ¿Dónde se afloó? No, ya valí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Te lo llevas, te lo llevas, sí, te lo llevas, sí, te lo llevas, güey Sí, ese sí, ese sí, sí Ese sí, ese sí, claro que sí Uh, tú también, tú también ¡Ah, huevo, que le di! ¿Te lo llevas? ¡Me vale, me vale! ¡Me vale, me vale! Sencillo Celebrando derrotas, ¿no? Bueno, voy a... Ok, ahora sí ya tengo suficientes para... Este Eso, eso, amigo ¡Oh, este tiene torpedos! ¡Ah, yo tengo que tener torpedos! No, ya, hermanos Ya estuvo que ganamos esta, ahora sí Mira, yo digo que la estrategia aquí Es ir para la... B7 Yo digo que B7, B7, B7 Ok Está bien, voy para allá, voy para allá Uy, no, hermanos Se van a dar cuenta lo bueno que soy Ok, atrás, atrás de otros ¡Podrían quitarse! ¡No! Sí me dio Concha de la lora Estoy a nada de morir No, manches Deja que recargue ¡¿Cómo me dio?! ¡¿Cómo me dio?! ¿Ya te moriste? ¡No! Alguien que solo quedamos tú y yo Oh, no Yo pensé que ya con los torpedos íbamos a dominar Capturaron, que es lo peor Mira, mira, vamos a D4 y a D5 No, D4, 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 D4 ¿D4, D4? D4, D4 Ok, ok, ok Bueno, mira, no, no, no O sea, Roberto, tú quédate en D4 Yo me quedo en D6 Y Barca, tú quédate acá en D7 Hagamos algo, güey Si nos atacan Hacemos el claxon una vez ¿Ok? Pero si estamos ganando Le damos dos veces ¿Va? Pero, eh, eh También, ojo Si vamos perdiendo Le damos cuatro Y en todo caso Hay que darle tres veces en ritmo cardíaco ¿Sabes? ¿Cómo? Así ¿Sabes? Ajá Como ese o ese Ok ¿Ya les dispare? Le pegue, le pegue, le pegue, le pegue Uy, me están tirando, me están tirando, me están rafagueando todos, me están rafagueando Hermanos, hermanos, hermanos Tengo otro K, tengo otro K, tengo otro K Me están tirando de todo, me están tirando torpedos Mira, tengo daño, tengo daño, tengo daño Verde Igual, estoy tratando de dispararle a ese Ya explote, ya explote, ya explote ¿Ya? ¿What? Ya, pues los vatos me dieron Mira Está, está encallado, está encallado Está encallado, está encallado, nice ¿Para que le di? Dale, 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 dale Sí, ya está muy roto Sí Ok, muerto ese Muertísimo, dale, dale, dale ¡Eh, trofeo es contra ti! No, hermanos No, hermano No, hermano No, chaval Ese tipo está rotísimo Aguas con ese Tengo dos minutos para poder usar el de busto otra vez ¡La concha de la lora! No, ya va a ver ¡No, hermano! ¡Ah, la madre! Yo tengo lo baneado No, GG ¿Qué pedo nos tocó? ¿Tú con tryhards? ¿Cómo te vamos? Yo digo que demos la vuelta entera Oye, Roberto viene diciendo ya la discusión de tres veces Y no, no está funcionando, ¿eh? A ver, todos digan ustedes Digo que vayamos a H6 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 Vale Vayan para atrás, nos van a matar Me dio uno Crap ¡Pierde! No, yo ya valía, hermanos Yo estoy en fuego, hermano Te puedo matar para llevarme la kill ¡No! ¡No, man! ¡No, man! ¡Tengo como un torpedazo! ¡Ey! ¡Qué naco, Marcano! ¡Qué naco! Y pues bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó No se les olvide Dejar su like, compartir Y suscribirse Para más contenido así También recordarles Que si les gustó el juego Abajo en la descripción Tienes el link Para que te lo descargues El código Battlestations19 También estará disponible Para que te den Algunos cuantos regalitos Por ahí Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye